hola muy buenas qué tal cómo estáis bueno hoy vamos a hacer una receta típica de semana santa qué lástima no podemos salir pero por lo menos comer si nos podemos poner a gusto vamos a hacer potaje de rellenos con bacalao no puedo decir más nada voy a decir los ingredientes ingredientes para hacer el potaje con los rellenos por un lado el sofrito el ajo el ajo y la cebolla así pica con el tomate triturado el aceite la sal luego lleva también las espinacas lleva calabaza que nosotros le echamos calabaza esto lo de siempre lo que siempre os digo cada uno lo hace como aquí al estilo que lo hace mi madre calabaza está sacaba yo unas en inglés wonderful un bote de garbanzos los los huevos y el pan rallado y también con otro poquito de agua estrellado para hacer los rellenos la sal y aquí el bacalao que voy a coger una taja de estas y la voy a desmigajar para hacer los rellenos y todo el tinglao y el resto lo voy a hacer en tomate casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano sabes venga el bacalao salado entonces lo he tenido desalando 24 horas depende la sal que traiga por lo vais lo vais probando bueno pues echáis aceite cubra y así un poquito el fondo y empezar con él con el sofrito con el ajo y con la cebolla ha cogido ya ese dor ahí con el ajo y la cebolla pues le capuzamos el tomate ahí vamos ya la virgen esto ya como huele cuando tenemos el tomate así que ha reducido estoy removiéndolo que no que no se os agarre así ya que ha tirado ya el agua que ha producido le cascáis la calabaza en el pedazo que habéis visto en cuatro trozos y las espinacas que veis que hay muchas pero esto se queda en nada fijaros en lo que se han quedado todas las espinacas que si tenéis que moverlo para que no se pero pero fijaros pues así no me he puesto un cacharro con el de hecho la calentita casi hirviendo ahora ahora vez que ya hemos sofrito un poquito las espinacas pues los garbanzos el trueno esto ya lo tengo en marcha despacito ahí mimándolo dándole así que esto se vaya ahí ahí cociendo diga un poquitín de bacalao que no lleve mirar que no lleve raspa no los atragantes y voy a hacer los rellenos vais echando el pan rallado el huevo el ajo el bacalao y perejil pues esa esa es la masa que queda para hacer para hacer los rellenos con dos cucharitas lo cogeis o como os apañéis tenéis que hacer el relleno yo lo voy a coger con una y con la otra le doy así la formica y a la sartén a freír al final echa otro huevo al final cuatro huevos porque pues porque malo será que no me coma media docena ahora así fritos recién fritos ya no tiene misterio cogeis con la cucharica lo vais echando le dais la vuelta no tengáis el aceite tampoco es muy fuerte que no se os chucarren pero esto pues luego a luego bueno pues ya tengo todos los rellenos hechos y qué cosa más única es súper fácil hacerlos algunos me tendré que comer para que me hayan quedado mal sabes lo rápido y he puesto un poco más de agua porque con los rellenos va a chupar bastante caldo si no se queda que tiene que quedar esto es un potaje no también es un poco caldo sete a bajarle un poco que va muy rápido ya los rellenos los voy a echar a mí bueno pues ya he hecho los los rellenos me he comido un par de ellos o tres igual les tengo que hacer la prueba y ahora esto así lo tenéis que tener lo vais así bajando por lo menos media hora así despacito que se vaya todo ahí haciendo bueno pues voy a echarle unos trocicos de bacalao también por ahí abajo esto están diciendo algunos que eso no se hace así y bueno esto va a salir suave total la que tengo aquí liada total la que tengo aquí liada en mi nina bueno ha bajado ya un dedico el caldo así removiendo ahí y le voy a echar ahora ya la patata que si no no se nos hace voy a removerlo bien y ya pues en un cuarto de hora veinte minutos o así más o menos ya va a estar eso de ahí espesico y bueno pues ya lo tenemos después de cuartico de hora veinte minutos que eche la patata ya está voy a echar los platicos a ver qué pasa así es cómo ha quedado voy a ver si minco este plato unas natillas y un relleno y una viaja de siesta y ahí ya que pase la tarde como sea que le vamos a hacer adiós muchaché muchaché chiquit muchaché y muchaché muchaché